Muchas gracias, amigos. Seis asesinatos en siete días. Esta es una vergüenza que nos cubre a todos. 2. Aceptar cuando es no y sin reservas, sin menosprecio burla, sin acoso, es un principio básico quegroso. Dignifica tu ser si lo conservas. 3. La mala hierba crece entre las hierbas que el fruto dan, dan vida y dejan pozo. Crece el trigo a la luz en su reposo y son del daño súlcitas y siervas. 3. Igual, el odio crece y la violencia y el maltrato humilla y envilece en actos de terror y de demencia. 4. Hay vacío de amor y de docencia en esta triste historia que acontece. No dejemos maltrato por la denuncia. 4. Aprendimos el cuento con engaño. 5. La farsa fue motivo y pesadilla. No has sido ni serás media costilla. 5. Ya es hora de salir de este rebaño. 6. Hizo el poder por defender el daño. 6. Ofrecer sin razón la otra mejilla. 7. El miedo es del poder la zancadilla que por callar conozco y acompaño. 7. Tienes en la vida de la luz de la franja que defiende igualdad, siendo primera la existencia del paz y de la espiritual. 7. Tienes en la vida. 8. Nunca serás mujer media naranja, ni paloma en tu diente ni ceguera. 7. Tienes en la vida de la luz de la franja que defiende igualdad, siendo primera la existencia del paz y de la espiritual. Nunca llegarás, mujer media naranja, ni paloma, en tu piel querés mi sanguera, por mucho que el poder del hombre diga. Gracias.